¡Hey! ¿Qué pasa rujetas? Estamos en un nuevo vídeo y esta vez vamos a cambiar los pedales a la bici. Vídeo de mecánica. ¿Para dónde se afloja? En este sentido, se hace en el sentido de la aguja del reloj y en el otro el contrario. El contrario se aprieta. Bueno, es una operación muy sencilla, no se llenar, pero bueno, seguro que a lo mejor hay alguien que... Esto es eso que lleva. Ah, sí. He subido una vez un vídeo de que creo que lo... Mira, déjame, coger el mavito. Mira, ponte así del ajo. No, era rabai. Espérate. Yo lo voy a rabai, espérate. Mira. ¿Eh? 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Habiste? ¡Ah! ¡Qué chulo! Toma, al pala. Ponle al pala nuevo. ¡Eh! Esto tiene postura. Vamos a ver. Esta es... Esta es... ¿Cómo? Esa es. Porque el otro... A ver. El otro no puede hacer, efectivamente. El otro va en el otro lado. Porque así no lo puedo poner. Ahora... ¡Ugh! No, eso se apunta con la mano. ¿Y qué? Con la mano. Eso, así. Se enroca con la mano. Pero suelta la llave. Y se aprieta con un tornillo, ¿no? Luego se aprieta con la llave. No, eso ha aflojado. Ah, vale. Ya no puedo apagar con la llave. La quince. La quince. La quince. ¿Eso qué? La quince. Vamos a ver. Mecánica básica. Ahora resulta que Manuel todavía no se habló con la catorce o la quince. Mira. Esto tiene una numétrica. Ah, vale. Es el catorce. Es el quince. Y está la quince. Y son diferentes. Una más grande que la otra. Si la ha quitado. ¿Qué ha hecho? Dale la vuelta al contrario. Uy, no. Vaya vida y de mecánica. Eso ha aflojado. Te he dicho que lo tenía que poner yo. Va, queda fatal. Vamos a ver. ¿Para dónde? ¿Para arriba? ¿Cómo que para...? Ah, vale. Dale la puerta. Mira. Deja la llave puerta. Deja la llave puerta. No, arrabá. No, no mueva la mano. Así. Oh, Dios. Hasta que se apriete. Sigue, sigue. Ahí. Ah, muy bien. Bueno, lo paramos ahí. Porque el otro pará es exactamente lo mismo. Lo único que pasa es que gira al contrario. A ver. A ver. A ver. Aflojado. Este aflojado al contrario. A ver. Exactamente. Este va al contrario. Venga. Quítalo. Que se vea como se quita. Venga. Si no tarda. Que no salga el vídeo muy largo. Ahí. No, pero ahí no puedo girar. Hacer lo mismo que he hecho yo antes. Deja la banda. Bueno. Que no tiene nada. Que es exactamente lo mismo. Pero al contrario. ¿Vale? Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo de mecánica. Aquí lo hemos cambiado. Los pedales son de plataforma. Por unos pedales que tenía yo usados. Son usados. Pero bueno. Son automáticos por un lado. Y plataforma por el otro. Para ir aprendiendo ya a usar la escala. ¡Hala! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y dale like! ¡Compa!